La fiesta de las letras y de la palabra dio comienzo. Es la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la mayor tradición cultural en materia de libro y fomento a la lectura que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Se trata de una nueva oportunidad para promover, celebrar y gozar la lectura. De otra cita con la literatura y la cultura. De un encuentro más con la imaginación, la inteligencia y la creatividad. Al tiempo que se honra a los literatos consagrados, las puertas también se abren para los jóvenes escritores o a los emergentes. Más de un centenar de ellos harán acto de presencia en esta edición.